¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos! Flaco, ven acá por favor ¡Un momento! ¡Vamos! 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 Flaco, Flaco ¡Venga acá! Flaco, Flaco ¡Venga acá! Flaco, Flaco ¡Venga acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mamacita! ¡Ok! ¡Por favor! Un poquito a gritar Un poquito a gritar ¡Es lo gritar! ¡Es señor! ¡My name es Donovan Raya Crackle ¡Un flaco! ¡Y Richard Roque de Barri Loco! Ah? No? ¡Criva! Ay, yo, suco la penteza. Oh, mamacitas. Un poquito. Por favor. ¡Ay, qué lindo! ¡Má! ¡Ay, qué lindo! 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 ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Un momento, por favor! ¡Venga acá! ¡Un momento! ¡Hola! ¡Oye, oye, señorita! ¡Ya están coming caporita! The only thing that you want on all-you can eat platter It's the gatter, the ladder, the mess the gatter, the rat, the rat, the rat, the rat, the rat, the ding-dong and I'm coming up all night long You can call me Floppa, okay, oh No, but I went to Gissa Grande Bigger than Gissa Grande And I got a Gissa Grande the dead than Jande that my likened I get the attention right So I come back And with a Cubano steak Black beans and rice a little garlic sauce Toasted on the bae in the bae in my eh in my hee what you know about it What you know about it What you know about it Bueno Bueno What you know about it Bueno Bueno What you know about it What you know about it ¿Qué tal? ¡Oye! ¡Pero, por favor! ¡Oye, cabrera boca! Ayayayayayayayá Grabé mi papel, un papel, un papel. Y eso, un papel. Pérez, un papel, un papel, un papel. ¡El papel, el papel! ¡El hecho, el papel! El papel, el papel, el papel, la papel. ¡Masi, que tenés, que tenés, que tenés, que tenés.